que vamos a estar en el poliforme, tenemos ya al día de hoy 35 maquiladoras que van a estar ofertando 2 mil empleos. Entonces nosotros esperemos, hemos tenido muy buenos resultados, esperemos que al menos de estos 2 mil vacantes estemos cubriendo el 60%. Esta ha sido la dinámica y la verdad es que si estamos trabajando mucho en esto y bueno la presidenta nos instruyó precisamente en empezar a capacitar de acuerdo a los principales perfiles que requiere la industria maquiladora. Ustedes saben, la industria maquiladora abarca el 60% aproximadamente de las vacantes que tenemos. Entonces hemos empezado programas de capacitación y hemos estado vinculando a todas estas personas que capacitamos con la industria maquiladora. Están en 5 puntos aproximadamente, ahorita les pasan exactamente las ubicaciones para que la gente acuda a estos puntos y va a haber autobuses de estos puntos al poliforme. Entonces para que la gente acuda, la verdad tenemos grandes expectativas, hemos tenido resultados muy positivos de esta fe. Es la segunda que se hace específicamente para la industria maquiladora.